Así va el avance de la obra en el camellón central de la avenida escénica de Acapulco. De acuerdo a los datos de la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado, en esta obra se invierten 30 millones de pesos y en la cual se prevé que culminen en el mes de octubre. Desde la base naval hasta el fraccionamiento de las brisas, se construye el camellón central con 1.600 metros lineales. De acuerdo a los datos de la SICAEC, son 1.600 metros de obra en esta parte de la avenida escénica. Uno de los objetivos, aparte de la imagen urbana, es separar los carriles, el que viene de Puerto Marqués hacia la base naval y de la base naval hacia Puerto Marqués. La idea, pues también, es evitar los múltiples accidentes vehiculares por la invasión de carriles. En la zona que va del paso elevado de Cumbres de Llano Largo, ya se han colocado palmeras y plantas de jardineras. La obra también implica la colocación de alumbrado público con lámparas LED. Los datos de la SICAEC indican sobre esta avenida. Diariamente circulan en promedio 15.000 vehículos hacia la zona Diamante y la zona de Llano Largo en Acapulco, así como la conectividad carretera con la zona dorada. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!